Y la Policía Nacional viene adelantando una importante estrategia en los diferentes barrios de la ciudad de Florencia, denominada Comandante al Vecindario, y que busca hacerle frente a las inquietudes de la comunidad. Bienvenidos señores, buenas, muy bien. Hace presencia mi programa, comandante de Guadalajara, Caquetá. Fuerte aplauso, gracias. Dios y patria, hoy el comando del Departamento de Policía Caquetá se encuentra realizando el programa Comandante en el Vecindario. Estamos con la comunidad del sector de la Troncal de Lacha. Se hizo una actividad recreo-deportiva, también tuvimos un evento con unos aliados estratégicos, nos apoyaron con el tema de peluquería, manicure, pedicure a esta comunidad. También en otro escenario recibimos a los líderes, presidentes de Junta de Acción Comunal, quienes nos expresaron sus diferentes inquietudes relacionadas con temas de seguridad, temas relacionados con iluminación, el acueducto, problemas que tienen alrededor de vectores en el territorio. Es así que a través de esta recolección de información, trasladaremos la información a quien por competencia le corresponda, con el compromiso de venir acá nuevamente y dar respuestas oportunas a cada una de las inquietudes. Dispusimos de todas las capacidades, estuvimos aquí con las especialidades de infancia y adolescencia, turismo, nuestro gaula, nuestra sijín, recolectando de ellos toda la información y todo lo que le pasa a este sector tan importante del municipio de Florencia. La policía nos ha traído una serie de actividades como deportivas, la parte de salud, de la marcación de las motos, que es totalmente gratuita. A ese programa de la policía nos hemos venido vinculando para darle prosperidad a este asentamiento humano, que él lo necesita con tal apoyo de ellos. Dar el agradecimiento al coronel Castro, ha traído una buena actitud de colaboración, se ha hecho también una chocolatada, muy agradecido con la Policía Nacional. Me siento muy contenta por la visita que tuvimos a la Policía Nacional, todos los servidores de ellos, me siento muy contenta, porque estas reuniones nos sirven para dedicarnos, nos sirven para una formación tanto de líderes como también la comunidad. Seguimos comprometidos con la comunidad de Florencia y el departamento del Caquetá. Porque es un honor ser policía.